Hola que tal chicos, todo el mundo ok? Bueno, aquí con las últimas informaciones sobre los apaches son después de que el Reino Unido haya solicitado el upgrade a tres cuartas partes de su equipamiento de apaches, son 15 los apaches que estarían disponibles para 20 traspasos al exterior así que esas son las últimas novedades en lo que se refiere a apaches Lombard por el Reino Unido así que estén atentos a las últimas informaciones que hemos ampliado en el transcurso de este año abrazos, saludos a todos abrazos, saludos a todos